¡Vamos! 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 ¡Todo monstruo rojo! ¡Ay, no me mires! ¡Sólo vete! ¿Ya pasó tan pronto? ¿Qué cosa dijiste? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos. Siempre quise tener una cola. ¡Soy un monstruo! Te queremos, Mei. Eres nuestra chica. ¡Wow! ¡Eres tú! ¡Pégame! ¿No? ¿Te la puedo? Toda mi vida fui la perfecta y tierna Mei Mei. Pero tal vez me gusta esta nueva joven. Niña de mami. ¡No, espera! ¿Por qué? ¡No! ¡No. ,